Una nueva jornada sin solución completó el paro de los empleados públicos. En Puerto Montt, nuevamente más de 2.000 trabajadores marcharon por las principales calles de la ciudad. Las protestas se centralizaron en el sector alto de Puerto Montt, donde los trabajadores públicos solidarizaron con sus pares de la tienda Home Center Sodimac, que permanecen en huelga producto del fracaso de su negociación colectiva. La congestión vehicular en la zona de la avenida Presidente Ibañez se sumó a los efectos para la circulación en el sector céntrico, lugar escogido por las tías y funcionarias de la Fundación Integra para hacer sentir también sus demandas a la comunidad. Esta movilización a los sindicatos nacionales, número 1, número 2 y Sinati de Fundación Integra, han llamado un paro de advertencia a la Fundación por 48 horas. Estamos en mesa de negociación con la Fundación. También la movilización de los trabajadores públicos alcanzó a las oficinas de los parlamentarios de la región. De este modo, dirigentes y trabajadores ocuparon las oficinas de los senadores Iván Moreira y Rabindranath Quinteros, y de los diputados Felipe de Musí y Patricio Vallespín. A estas protestas también en esta jornada se sumó nuevamente la manifestación de los jueces y representantes de las distintas asociaciones de funcionarios del Poder Judicial que han hecho sentir sus demandas reivindicatorias relacionadas con sus ingresos. Mientras tanto, el gobierno a nivel nacional anunció que se aplicarán descuentos a los sueldos de los trabajadores movilizados y se realizarán sumarios a quienes hayan puesto en riesgo la vida y la salud de las personas de acuerdo con el criterio anunciado por el Contralor General de la República.